¿Qué es el fracking? Mucha gente no lo sabe. El fracking, doctor Fernando, no lo sabe ni lo grave de todo esto es que no lo saben y todos los días opinan sobre fracking en Colombia. Es la fracturación hidráulica que se hace al subsuelo para posibilitar aumentar la extracción de materias primas como son el gas, como es el petróleo. Hay una técnica de estimulación que llaman de pozos de yacimientos de hidrocarburos que busca lo que pretende es que se hacen unas perforaciones de más de 2.500 metros de profundidad donde están los hidrocarburos y se pueden extraer de manera mucho más eficiente, por supuesto. Y lo que redunda en un avance muy importante frente al yacimiento convencional que demora más y tiene mucho más dificultad para poder encontrar hidrocarburos. Esta técnica, doctor Fernando, en Colombia la están estigmatizando solamente con el anuncio de la posibilidad de fracturación hidráulica. Hoy en Colombia no hay un solo yacimiento que produzca petróleo o gas a través de fracturación hidráulica. No existe. Se llama fracturación hidráulica porque inyectan agua a presión al subsuelo rocoso para poder llegar al hidrocarburos. No existe todavía, pero aunque no existe ya lo están prohibiendo. Eso es lo que está pasando en Colombia. ¿Y quiénes lo prohíben? Porque la señora ministra de Ambiente, Susana Muhammad, ha dicho que lo que se comprometió a este gobierno es a eliminar cualquier posibilidad de fracturación hidráulica en el subsuelo colombiano para poder buscar petróleo y gas. Es lo que ha dicho la ministra. ¿Y dijo con qué se va a pagar la deuda externa? ¿Y dijo con qué se van a pagar las importaciones? ¿Y dijo cómo va a sobrevivir el país sin petróleo y sin gas? Bueno, la ministra... No, no, nada. Claro, claro, porque hay que proteger el medio ambiente. Mentiras. Ya están desarrolladas las técnicas suficientes para que el fracking no le haga daño al medio ambiente. Toda actividad de estas tiene un impacto. Claro que tiene un impacto. Un impacto despreciable en relación con las ventajas que tiene. Y no en balde los Estados Unidos, que tanto odian, son el principal productor de petróleo en el mundo gracias al fracking. Y gracias al fracking, Europa está tratando de buscar autonomía e independencia de los petróleos que les llegan principalmente de Rusia. Gracias al fracking en Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania, bueno, en tantos países del mundo donde se necesita la fracturación del suelo para poder llegar a los hidrocarburos y que representan, por supuesto, bienestar e inclusive sostenibilidad energética para los países. Entonces, pero pues aquí simplemente dicen no a las cosas. Pero qué fue lo que realmente ocurrió en ese debate de Comisión Quinta en el Senado? Lo primero que hay que decir, doctor Fernando, es que fue un debate que se prolongó, más bien se pospuso en tres ocasiones donde no se lograba el quórum, no se lograba y no se lograba. Ayer por fin hubo quórum y hay una cosa sorprendente. El Partido Centro Democrático, partido de oposición, presentó una ponencia donde pide archivar el proyecto que prohíbe el fracking para permitir que haya la posibilidad en algún momento en Colombia de que haya fracturación hidráulica. Eso está claro, pero me llama la atención lo que hace el partido de la U, el partido liberal y los conservadores y cambio radical que usted ahí acaba de escuchar. He mencionado tres partidos que son de gobierno y uno que se ha considerado partido neutro, que es cambio radical. Pues muy bien, ellos dijeron un momento, avancemos en este proyecto porque si creemos que el fracking es dañino para el suelo colombiano y para la naturaleza, pero no vamos a eliminar los derechos adquiridos por parte de algunas compañías que ya están dispuestas a la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia provenientes de yacimientos no convencionales. Dicho de otra manera, lo que ya hay sobre la mesa, lo que se ha trabajado, no debe prohibirse, debe avanzarse. Eso, por supuesto, no hizo espera la reacción de la ministra de Ambiente que se expresó de esta manera al terminar el debate. Acabamos de salir del primer debate del proyecto de prohibición del fracking. Es un proyecto que en efecto prohíbe el fracking, pero la ponencia no recoge todo lo que necesitamos para realmente cerrar la puerta a esta nueva frontera de extracción que tiene tantas consecuencias e incertidumbres ambientales. Vamos a buscar que en el siguiente debate se recuperen esos elementos claves del proyecto y que se le dé una transición también al gobierno para poder realmente que no haya fracking en Colombia. Es un primer paso. Nunca antes se había debatido y menos votado. Así que pasamos nuestro primer debate, pero hay mucho trabajo para que lleguemos al objetivo que nos habíamos planteado. La ministra y el gobierno de Petro quieren que no haya fracking desde A. Punto. No hay discusión. Lo que propone lo radical, partido de la U, partido liberal, partido conservador, es que esto tiene que ser de manera gradual y no cerrar la puerta de un día para otro, como lo está afirmando la señora ministra de Ambiente. Así que el proyecto en una cosa ya va en otra muy distinta y así como va la discusión, va a ser muy difícil que lo logre aprobar la plenaria del Senado en lo que quedan en estos cuatro días que quedan de sesiones formales en el Congreso de la República. Hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Tienen las mayorías y las mayorías son para eso, hasta para la estupidez de prohibir el fracking, que es condenarnos a morir de hambre. No vamos a destruir la tierra, no vamos a destruir las aguas. Eso es lo que lo hacen el ELN y los que están destruyendo la selva para sembrar coca. Eso sí es de verdad grave para el medio ambiente. Eso no le importa a la ministra del medio ambiente, ¿verdad? Lo que le importa es un fracking que está completamente dominado tecnológicamente para que no haga daño en los ríos, ni haga daño en las superficies terrestres. Eso está ya inventado, pero a ella eso no le importa. La destrucción de las selvas. Todos los procesos asociados a las tragedias ambientales del ELN, sobre eso se calla la ministra. No dice nada la ministra. ¿Qué va a pasar? Lo decíamos. Esto es más grave de lo que mucha gente pensaba que iba a ser. El gobierno de Gustavo Petro es una verdadera tragedia para Colombia. Eso no se quiere. El fracking es la fractura convencional o no convencional. Convencional es cuando se busca por la parte más superior de la superficie dichos materiales. O el no convencional es cuando se tiene que ahondar mucho más a buscar la roca mal. Este debate se inició en la Comisión Quinta del Senado el día lunes, a pesar que durante dos semanas se estuvo muy atentos para que se diera, pero por la dinámica normal de las comisiones del Senado y las posturas políticas, pues pasaron dos semanas y este lunes a las tres de la tarde iniciamos, el que acaba de pasar hace dos días, y terminamos casi a las diez de la noche. Se presentaron tres proposiciones, una hacia el fracking del Centro Democrático, donde están la senadora Jenny Rosso y Andrés Guerra, mi persona, y otras dos proposiciones negativas, pero una muy diferente a la otra. Una liderada por la senadora Esmeralda Hernández, por parte del gobierno nacional. Por eso allí se hicieron presentes la ministra de Minas, la ministra de Medio Ambiente, y el ministro del Interior, el doctor Prada. Y otra, negativa, pero más amplia, más conciliadora, con posibilidades que en las plenarias pueda tener algún espacio de no eliminación, sino que sea progresivo el tema del fracking, mientras usted, como lo decía ahora, técnicamente encontremos otra manera de buscar el petróleo, el gas natural, el mismo carbón, para sobrevivir en un escenario muy complicado del país económico, cuando prácticamente son estas posibilidades las que nos dan el 60% de las exportaciones en el país. Y hoy no tenemos cómo, don Fernanda, que lo sabe mejor que nadie, tener esas divisas por otro producto en el país. Hoy no lo hemos generado. ¿Aceptamos que el mundo va hacia una transición energética? Es claro, eso lo entiende el partido como tal, pero lo que estamos solicitando es que sea progresiva, que no sea tan rápida, que no sea automática, y que tengamos la posibilidad los colombianos de avanzar en un tema que ya esté en el centro de la agenda del mundo, pero que debe ser a 25 o 30 años, doctor Fernández. Es un tema que no puede ser político, que debe ser pragmático. Es necesario, es necesario, doctor Fernando, se lo digo con toda claridad, y después de evaluar, de estudiar para poder ir a hacer el debate en la comisión quinta, y por eso le decía, habían tres proposiciones, la del sí del partido, pero éramos dos ante 14, quiere decir que en cada comisión, en este caso, en la quinta del Senado, doctor Fernando, para que la gente se ilustre, son 14 senadores, de los cuales dos solo son del Centro Democrático, que llevamos la proposición del CIDAL para aquí, y hay otros 12 senadores, prácticamente todos en la coalición de gobierno, los 12 siguientes. Pero lo que hay que decir aquí, y lo que es políticamente satisfactorio, fue que la división sobre otra proposición negativa se dio 6 a 6, y nosotros, al ver ese escenario, entendimos, Jenny Rosso y Andrés Guerra, que nos teníamos que unir a una proposición que no era automática, y que dejaba abierto el proceso para que entrara a plenario. Por eso decidimos unirnos a la proposición, no del Pacto Histórico, no del Partido Verde, no de los comunes, sino la proposición del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Conservador y del Partido Cambio Radical. Así sumamos 8 mayoría sobre 6 que tenía la proposición del gobierno. Pero la pregunta suya, explicándole pues todo el tema mecánico de la comisión, es claro, es necesario continuar explorando, doctor Fernando, técnicamente con fracking. No existe hoy en el mundo, doctor Fernando, hasta ahora, un medio más seguro, los países avanzados en el tema, como son Estados Unidos, usted lo acaba de nombrar, Rusia, China, Qatar, donde está hoy el Mundial, Venezuela, trabajan con fracking, siguen explorando. El presidente elegido Lula lo decía en estos días en Brasil, es un error pensar que hoy el fracking sale del sistema, porque no tenemos técnicamente algo más avanzado para retirarlo, es categórico. La izquierda de este país entonces opina y cree que todo es automático, pero cuando líderes del mundo de izquierda hablan sobre el fracking, ahí sí se hacen los órdenes. Es increíble. Y además, doctor Fernando, lo que le decía de las divisas, Colombia depende en un 60%, doctor Fernando, de los dólares que ingresan al país gracias al sector minoenergético. No es posible en Colombia sustituir a corto plazo ese ingreso de divisas. Si eso pasa, doctor Fernando, hemos insistido mucho que los primeros golpeados en el país son los estratos 1 y 2. El país se afectaría inmediatamente. ¿Y por qué se afectaría? Porque los subsidios que tanto pregona el presidente Petro y la política de inversión social, sería más afectada a corto y mediano plazo. Está bien, en el 2023 tendrá la reforma tributaria, otro disparate social, pero cuando se acabe el recurso de la reforma tributaria, entonces volveremos a mirar hacia las divisas que nos deja el petróleo, el carbón y cómo avanzamos en el gas natural. Y allí no estarán porque entonces decidimos en el 2022 a finales del año y a comienzos del 2023 acabar con la parte técnica y mecánica como se busca en este país a nivel convencional y no convencional el tema del fracking. Gracias por ver el video.